hola soy sir chandler y esto es esa y vine no me voy a no hay ningún vídeo misterioso no me voy a volar a ningún lado estoy me dijeron que abrieron la terminal que alguien puede entrar normalmente eso fue ayer así que vamos a ver si es verdad vengo a ser rápidamente eso esto todavía está muerto esto lo estoy grabando hoy es 24 de septiembre de 2021 en la teoría en octubre aumentan la cantidad de vuelos y esto ya se vería más ocupado pero no sé si será real siguen estando los puestos este es de autobac que tiene unas cebollas que son espectaculares cebollas en la teoría esto es lo que cambió o sea vamos a ver si es verdad que antes te pedían el pasaje el boarding pass lo que sea acá en la entrada y ahora está bien son las las 3 de la tarde no sé cuántos vuelos hay pero no veo a nadie pidiéndote algo acá esa ya había yo no tengo pasaje no tengo nada o sea que esto no sé si está abierto a ver un puede ser que no este no para bueno ves no me no me vieron pasaje igual la chica que estaba y me tomó la temperatura pero porque me mandé por la otra puerta si yo me hubiera mandado por esta otra puerta nadie te para o sea que vos puedes venir a despedir a alguien discretamente y ya lo están preparando porque américa en todos los días tiene uno o dos vuelos entonces están preparando las filas todavía está vacío el aeropuerto pero si efectivamente es como una nueva hay un cambio porque desde ayer se puede entrar al aeropuerto y eso no se podía desde hace desde marzo 2020 entonces obviamente hay puertas que están cerradas pero porque para poder canalizar el tema de la toma de temperaturas que donde yo me mandé que no era la puerta correcta me la tomaron manualmente pero en la otra es totalmente automático bueno la farmacia sigue abierta que acá en su momento te vendían bastante caritos los protectores faciales que pedían para tomar un vuelo vía perú acá tenemos a la tan de la tan debe estar despachando un vuelo a lima a ver si veo acá está el epén cotidien que está abierto vés que está tenés las máquinas web check in bueno y esta puerta es la que está la que yo me mandé incorrectamente que no debería haber pasado acá está así cara eso no dejó funcionar bueno y lo que sí está cerrado es aquella parte porque no puede ver dónde está el mcdonald's está cerrado porque no podría ir ahí es donde esperan todos para hacerse el chequeo vuelvo y a preguntar a ver si se puede pasar y acá claro si se podía salir o sea yo no por acá no puedes entrar pero si se puede salir yo si quería venir el mcdonald's puedo ahora la duda es me van a pedir el tpsr para salir acá no sé no creo no bueno acá sí me habían preguntado debería que no 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 vengo de una oficina así que nada a ver es increíble porque estoy haciendo un vídeo de que simplemente se puede entrar al aeropuerto como se pudo entrar siempre pero eso soy noticia o sea no no es normal y la verdad que después de un año y medio pase esto es una linda señal que no sabemos si se va a mantener pero por lo menos se puede se puede entrar así que anticipo que en unos días después de esto si voy a estar haciendo un vídeo súper oficial con permisos para mostrar algo que me pidieron varios lectores hace muchos años me lo pidió gente acá de cuáles son los pasos en el aeropuerto a seguir un vídeo muy básico muy simple no para el viajero experto sino para el que no sabe qué hacer en un aeropuerto así que bueno así termina esta visita expresa en esa isa hoy en fines de septiembre para mostrar que volvió a abrir el aeropuerto que uno puede entrar al lobby del aeropuerto algo tan simple y cotidiano para los viajeros para los que van a despedirse los que van a recibir a alguien bueno hoy es noticia y